Podemos ponernos en este castillo, así como medieval, para evitar broncas, para que nadie nos haga nada. Así como estos castillos medievales donde había muros y columnas y defensores, podemos hacerlo, podemos hacerlo para evitar alguna bronca, para evitar que alguien nos haga algo. Pero ese alguien es de afuera. ¿Qué pasa cuando en este castillo la bronca es adentro, adentro del castillo? Pues tú mismo no vas a poder salir de tu propia trampa. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el enemigo está en casa, la situación se pone peor. Y de este castillo nos vamos a ir a dos lugares especiales. Baja California y Veracruz. ¿Qué tiene que ver Baja California con Veracruz? Pues ambos están liderados, gobernados por personas de Moreno. Sí, son estados morenistas. Estados donde el presidente influyó para que ganara. Así de sencillo. La marca López Obrador hace que mucha gente vote por todo lo que tenga que ver con López Obrador. Por eso Bonilla ganó en Baja California y por eso Cuitlahuac ganó en Veracruz. Y bueno, pues la idea es que esto mejore, no que empeore. El problema es que ha empeorado. Y aquí hay mucha tela de dónde cortar. Que a mí ya me tiene hasta la M. Tú, ¿de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Vamos a empezar con el caso Baja California, que es muy grave. Resulta que el jefe, el encargado de las cárceles de Baja California, tiene que ver con el tema de Ayotzinapa. Estuvo en Guerrero, también estuvo en Chiapas, y pues en ambos lugares armó un desastre y medio. Este personaje, según se documenta en varios, pues en varios periódicos, entre ellos el semanario Z, también el semanario Proceso y otros más, en este señor, este señor que están viendo, tiene que ver con el tema de Ayotzinapa. Está mencionado como un enlace entre los grupos que supuestamente se llevaron a los normalistas y los propios grupos policíacos, en este caso de Iguala y de Guerrero. Este personaje tiene una trayectoria larguísima, una cola gigantesca, y es un personaje siempre ligado a cuestiones, pues vamos a decir, equivocadas, del otro bando, del lado oscuro, para que nos entendamos. Pasó en Chiapas, donde inclusive se le acusó de olvidar sustancias tóxicas. Pasó en Guerrero, y en el mismo Guerrero, en el mismo Guerrero de los normalistas, pasó a diferentes lugares y en todos hizo un desastre. En todos tiene mala fama, pero no una mala fama de flojo, sino una mala fama de que está del otro lado. ¿Quién lo protege? ¿De quién es compadre? ¿De quién es amigo? Este hombre, identificado como el patrón o el caminante, según Alejandro Encinas, que es el que está encabezando toda esta cruzada para por fin resolver el caso de los normalistas, este hombre, el caminante o el patrón, es fundamental para saber qué pasó con los normalistas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Pues resulta que está a cargo de las cárceles en Baja California. El Baja California de Bonilla. El Bonilla que quiere gobernar cinco años. El Bonilla que ganó las elecciones por ser abanderado de Morena. Así de sencillo. Entonces, aquí la investigación madre de todas las investigaciones de este país, me refiero al tema de Ayotzinapa, donde se ha comprometido el presidente, donde se ha comprometido todo el país, donde prácticamente ahí terminó en sexenio de Enrique Peña Nieto. Resulta que hay un personaje fundamental en toda esta historia, mencionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mencionado por las investigaciones, mencionado en todos lados, y resulta que este personaje está con un trabajo en el gobierno de Baja California. Yo estoy esperando que esto que se publicó el domingo en el Semanario Zeta, y que se publicó también en proceso, y que se ha publicado a lo largo de estos días, en diferentes medios de comunicación, espero que esto haga despertar a Alejandro Encinas, para decirle al señor Bonilla, que a ese personaje que tiene a cargo de las cárceles, es un personaje nefasto, y es un personaje fundamental, para por fin saber qué pasó con los normalistas. No estamos hablando de cualquier caso, no estamos hablando de cualquier circunstancia, ¡ay sí, un choque! No, estamos hablando de los normalistas, señores, y quien tiene la mala costumbre de ser malo, lo va a ser como ya lo demostró este hombre en Chiapas, en Guerrero, y seguramente en Baja California. Bueno, la pregunta que yo me hago es muy sencilla, y es una pregunta que he hecho durante muchos años, de hecho, a quien se lo pregunté, fue al encargado de la Procuraduría, en el sexenio de Ernesto Zedillo, un hombre del PAN, que pasó a ser miembro del gabinete de Zedillo, y le pregunté, algo muy lógico, ¿qué no hay una base de datos, para saber que el policía de acá, tiene antecedentes, para que no lo contraten como policía de acá? Pues parece que no. Así de sencillo. He conocido muchos casos, de gente que tiene mucho que ver, con asuntos malos, y que tiene trabajo en otros municipios, o en otros estados. ¿Por qué? Porque no hay una maldita base de datos, unos, bueno, que no tienen esta cosa de antecedentes penales, que diga uno, bueno, que no tienen Google, para que lo revisen, porque si yo pongo este nombre, el nombre de este personaje en Google, me aparecen situaciones que ya fueron reportadas, en Guerrero, en Chiapas, y cómo es posible, que no me haya dado cuenta. Digo, estamos viviendo en el siglo XXI, estamos en el año 2020, cualquier persona aparece en Google, así de sencillo, tampoco necesito un superespía, tampoco necesito ser la gran fregadera. Entonces, digo, ¿dónde está la transformación? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está lo nuevo? Ahora nos vamos al estado de Veracruz, y en el estado de Veracruz, donde ya saben ustedes que el anterior fiscal, fue una herencia que le tocó a Cuitláhuac, que por cierto, creo que todavía sigue prófugo, el tal Winkler, o como se llame, creo que sí, ¿verdad? Bueno, no es ese, entró en su lugar una mujer, una persona, que ya estaba dentro de lo que es, pues el gobierno, o la seguridad, o la procuraduría, o la fiscalía de Veracruz, y resulta que esta mujer, es prima, de alguien, que encabeza un grupo delictivo, entiendo que no porque sean primos, tiene que ver, yo tengo un primo cantante, y no soy cantante, y tengo un primo que es magistrado, y no soy juez, y tengo un primo que es un flojo, y pues yo no soy flojo, entiendo esa parte, pero no se ve nada bien, que la fiscal de Veracruz, tenga como pariente, a quien está combatiendo, porque puede tener, una prima que se dedique, no sé, a vender piratería, no, estamos hablando que son primas, la prima, ahora sí que la prima buena, y la prima mala, ¿y crees que juntas, van a combatirse, van a, estar una contra la otra? No lo sé, no lo sé, pero sí sé, que no suena nada bien, conste que estoy hablando, de dos temas fundamentales, el tema Ayotzinapa, y el tema de la violencia en Veracruz, herencia desde Fidel Herrera, desde Duarte, desde Yunes, y yo no veo que estos nuevos gobiernos, morenistas, entiendan la transformación, ahí está Baja California, y Veracruz, pero seguramente, hay muchos otros estados, que están echando a perder, un proyecto de nación, supuestamente de transformación, que es exactamente igual, que hicieron el PRI, y el PAN, y otros partidos, que, a mí, ya me tienen hasta la M, tú, ¿de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.